Yo quiero pasar la noche contigo Quiero pasar la noche contigo Quiero pasar la noche contigo Pero, oh, oh, si no tomas que me olvido La baimai, 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 la baimai Que si me lo olvidó, así la imaginé, lucé pero hoy al fin la encontré Si me lo olvidó, así la imaginé, me quedo como chalas o nieve Bebé, I love you, eres mi respiro y mi reacción, es gracioso conocer tu corazón, bebé, I love you, son un beso lleno de pasión, de pasión, hay para otra dimensión. Hoy en este mundo sé que es hecho para los dos, es hecho para los dos, hay gente conmigo, difícil que encontremos gente como tú y yo, amas tú y yo y por eso es que yo. Quiero, hoy, pasar la noche contigo, quiero, ser algo más que un monstruo, quiero, pasar la noche contigo, quiero. De vez de ser triste, mi desnuda, cuando aguanta tanta calentura, ya bésame poquito a poco lento, así vivimos a pasarla bien, baby, tú encima de mí, baby, yo encima de ti, los dos calientes, que bien se siente. I love you, I love you, I love you, I love you. Eso que tiene, nadie lo tiene, pero tu familia estuvo bailando, eso que tiene, nadie lo tiene, solo porque es que estoy esperando hoy. Sé que es el mundo, sé que es hecho para los dos, es hecho para los dos, hay gente conmigo, y si que encontremos gente como tú y yo, amas tú y yo, por eso es que yo. Quiero, hoy, pasar la noche contigo, quiero, ser algo más que un monstruo, quiero, pasar la noche contigo, quiero, ser algo más que un monstruo. Bye, 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 bye. La ten никогда no me hago La ten никогда no me hago No me vengo eliminando el reloj Chau, chau Chau